Mundo alma luz es el programa de reseñas editoriales donde conocemos los contenidos creativos de argentina para el mundo una historia un libro muchas lecturas conéctate desde todas las plataformas o por radio tren topic los miércoles a las 17 en vivo buenas tardes a todos una tarde más el mundo alma luz que tarde no y qué tal carmen cómo te va bien adriana hoy con dos invitados de lujos vamos a tener a amada tagatti y antonio novielli para hablar con nosotros les vamos a mandar saludos saludos a nadie amante que se tomó el fin de semana largo la mandamos al frente que sigue toda la semana completa y sigue este para el próximo programa estará con nosotros sí así que un besito grande para a nadie amante nuestra columnista y quiero pasar un aviso bueno también salió en todos los medios todas estas semanas lo de puentes culturales velada de gala entre el teatro liceo y el teatro colón donde liliana bardesono norma vorela y quién les habla que como moderadora hicimos una buena presentación en el que sigue saliendo en los medios así que esta vez también media página le dedicó también revista en y agradecemos ámbito financiero a latar una américa a todos los medios de prensa que han levantado y siguen levantando también este lo que pasó y va a seguir saliendo en estos días también lo del suceso de la escuela de ajedrez este en el cual también mundo alma luz y alma luz apoya todos estos movimientos de gestión cultural correcto este bueno tenemos una tarde muy muy interesantes que tengo en mi mano mi lindo julián una historia desde de amores ahí y entonces estamos acá con marta gatti y sabemos también de o sea de cuentos de para leer sin barrijo y que es en la última obra pero también quiero este este me preguntan todos porque hay unas preguntas para marta gatti que son no te pido carmen que no vayamos por el lado de la vida personal porque estoy sola y tengo que hacer más maldades sí bueno sí que tal marta cómo te va marta está sin sin voz mata y está conmigo por supuesto se tocará estando sola puede hacerte más maldades las preguntas tengo que sumar dos maldades juntas a ver marta porque mi lindo julián quién es mi lindo julián mi vida personal nadie pero quién es mi lindo julián en la novela en la historia quién es esa persona la novela es es un personaje muy muy especial para la protagonista que se llama gabriel arvaiten es una periodista que tiene dos amantes uno casado con tres chicos y otro que es piloto de avión la cuestión es que ella está como obsesionada con julian juliana es mucho más joven que ella tiene 15 años menos que ella y este y está casado entonces bueno tiene la obsesión de verlo pero julian la llama una vez cada tres meses más o menos y para verse 15 minutos porque es todo el tiempo que le da mientras que con antonio no tiene una relación frecuencia vamos a ver antonio es este antonio que tenemos acá presente no no para que sea piloto de avión pero tenemos tenemos que aclarar mirá mirá la cara que hizo no sé la esposa de noviele ya me está llamando entonces yo quedate tranquilo antonio esto no estaba preparado no no es pueden seguir cuidado con lo que dicen porque la esposa en dos segundos la hija me va a estar llamando también no no puede ser esto ya me da ganas de ser piloto y a ver contados un poquito más ahí no es este antonio a ver qué pasa con la realidad ella lo que ella los tiene muy ninguno sabe ninguno sabe de la existencia del otro y en realidad es que el único que sabe es su mejor amigo y jefe en la en la editorial que éste que le dice que en cualquier momento va a tener algún problema con esta doble vida y ella dice todo todo se resuelve con una buena agenda el punto está en que un día el deseo de ella este secreto es que julián se separe y se vaya a vivir con ella y es que y eso se lo cuenta a su gato que como el gato no habla pero vale nunca va a revelar el secreto si le habla en sueño cuando ella se queda dormida el gato la insulta la maltrata son las pesadillas de gabriela no el tema es que un día el sueño se le cumple y ahí empieza la historia y se le empieza a complicar la vida de una manera impresionante y además hay una historia paralela que es este el periodismo gráfico el problema del periodismo gráfico que se está yendo aquí y aparte marta gatti cuando hizo esta novela fue como una hizo como una predicción porque sucedió algo con una revista después que ya en realidad en la historia lo pone y sucede después en argentina pero bueno ese tema de las empresas como van cerrando y vos fijate cómo tiene todo que ver con todo porque antonio novielli es el autor propiamente que lleva la bandera de las pymes y del tema de el dolor de ya no ser así que están todos conectados en la novela pone la decadencia de la caída de una empresa no es así de una revista no de la empresa porque la empresa no cae generalmente lo que cae son los productos bueno pero bueno pero también todo un sector de gente que se queda sin trabajo el empresario es que nunca cae el empresario es muy raro que caiga el empresario bueno pero queda pero queda un sector sin trabajo me explico ese tema y es lo que está pasando en el periodismo gráfico claro por eso no son casualidades encuentro ustedes dos acá para las entrevistas sino causalidades dos temas la relación a y que nada es casual en la vida bueno entonces desde el lindo de este mi lindo julián historia de amores con quien se queda bueno todas esas cosas no tienen que comprar a esta novela y todo todo lo que pasa las aventuras que viven no yo no lo puedo creer la verdad que es esta novela se vende en jenny en cúspide alma luz en el portal nuestro así que a comprarla es una novela muy rápida para leer ahora en vacaciones de invierno y en estos días este divertida es divertida realmente y vamos a vamos a cuentos para leer sin barbijos que también se hizo realidad se hizo realidad porque el otro día me reí mucho y escribí algo en facebook que yo leí y que tiene también algo de fantasía y realidad y bueno fue como un cuento nuevo no se podría agregar a una segunda edición o no que se podría agregar a una segunda edición tranquilamente porque en realidad este yo iba a campo fuente realmente iba caminando por este por la calle y ese día barbijos tirados en el suelo me resultó rarísimo y empecé a prestar atención y vi más de uno durante tres cuadras de barbijos tirados en el suelo y dije que cosa más rara y que no se hace con tu barbijos mata con tus barbijos especiales vos que sos coqueta y que tenés unos lindos barbijos bueno lo que pasa es que cuando empezó toda esta esta historia de la pandemia y nos pidieron que usáramos primero tapabocas pero enseguida me acordé de cuando yo era adolescente y la época del gobierno militar había una publicidad alrededor del obelisco que decía el silencio salud y estaba relacionada con los ruidos ambientales evitemos los ruidos ambientales porque el silencio salud había un un mensaje subyacente en esto en esta publicidad el mensaje era callémonos la boca exacto y cuando nos dijeron hay que estar un tapabocas inmediatamente lo asocié y pensé parece que nos tenemos que volver a callar la voz entonces estos cuentos son para leer con la boca al aire para poder mostrar nuestras emociones con libertad tiene este mensaje subyacente más allá de que pueda ser una protección a mí me llamó la atención que la medida se tome exactamente ahora porque estamos está el martes empieza el invierno y ya se está sintiendo bastante fuerte hace un frío tremendo mucha gente con gripe y la verdad que decir decidir que el barbicón ya no es obligatorio a partir de justo ahora a mí me resultó extraño me parece una medida más política que de salud pero bueno obviamente está en cada uno el que lo quiera usar que lo usen pero me pareció extraño y justo cuando está por empezar el invierno y que hay tanta respiratoria dando vueltas decidan que no hace falta usar el barbicón obligatoriamente en lugares cerrados a mí se me ocurren estas cosas y bueno escribí en facebook un relato más y un relato más y lo asocié también con lo que se me ocurren a mí hablando de cuentos para dar sin barbijo de los cuentos puede ser que te gusta más a vos porque vos estás investigando acerca de cuál le gusta a la gente cuando gustan nosotros a vos y la verdad que el que se está llevando todos los premios es el reteñista pero a vos te gusta ese más pues tu preferido me gustaron en realidad me divertí con todo lo que hice también me gustó mucho el trasplante yo me reía cuando porque en realidad el trasplante arranca de una historia que por suerte tuvo final feliz el disparador fue el cáncer que tuvo en la médula la madre de una compañera de trabajo ella al principio estaba con una angustia tremenda porque la mamá con cáncer realmente no sabían que era lo que iba a pasar y resultó que así me enteré que había un banco de donación de médula mundial que era secreto que durante dos años había que mantener el secreto y bueno pasados los dos años los dos años la mamá se enteró la mamá se curó y se enteró de quién fue su donante y había sido un joven no la mamá estoy hablando de lo que pasa lo real lo real la mamá había descubre va a descubrir se entera de que el donante era un joven de 30 años alemán entonces a partir de ahí yo siempre le hacía bromas a mi compañera le decía y tu mamá decime no tiene ganas de tomar cerveza ahora ese tipo de chistes que como diciendo tiene la carga genética de un alemán debe tener ganas de tomar cerveza bueno ese tipo de broma le hacía y ahí se me ocurrió escribir el cuento de qué cosa peor hubiera podido pasar y hallarme esta historia no a mí me resultó muy gracioso pero no no es la que la que tiene más éxito porque no sé a mí me gustó más la trilogía a vos te gustó la trilogía sí exactamente bueno es un salpicón de muchas situaciones de lo que pasa en un edificio en plena pandemia también que es muy gracioso muy divertido muchas situaciones en el cual así bueno que a mí me me yo me enterré ir pero yo pensé que no era cierto pero era cierto y bueno creo que despertó y detonó en marta a mí cuando me trajo el libro dice cuentos para leer sin barbijo bueno me acordé de paul diver cuentos para leer sin rimel pero sin barbijo y que me explicó la realidad no que sacarse el barbijo para poder hablar o contar algo de lo que se vivió con con gracia con esto y bueno hay de todo en este en este libro de cuentos maravilloso nos tienen muy acostumbrados a sorprendernos porque mi en mi primo cuarto toda la gente me sabe lo que me he reído dice ese primo muerto yo por ejemplo descubrí descubrí un primo cuarto después de dos años tres años perdón que tengo un primo cuarto identificado pero pero no es tan exótico como el como el tuyo es un ser humano normal sí pues yo me despertó curiosidad viste y bueno y eso eso es lo interesante que estás preparando ahora marta bueno justamente ahora las 15 me vienen a buscar para ir a ver falles a pasear por el barrio de versalles y este hacer un relevo de datos pues tiene que ver con ver la zona de versalles que cambiaste de ahí van a vivir las cuatro las cuatro señoras mayores que nos van a contar cómo vivieron la pandemia la 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 las cosas que les pasaron todos los dolores o sea no va a ser creo que va a tener mucho humor pero va a tener bastante dolor lamentablemente porque no lo voy a poder evitar este la localización muy duros saliste de la zona de confort de un edificio que estabas encerrada salís al palapa post pandemia y qué pasó con mucha gente no con muchas señales con mucha gente pero para eso hay que hacer un relevamiento de datos no fíjense que autora es una autora de alma luz grande grande marta gati estoy orgullosa un poco lo saqué del periodismo en el periodismo uno tiene que hacer un relevamiento de datos y decir los datos reales en la ficción uno tiene la la posibilidad de dejar volar la imaginación no hace falta ser preciso digamos este en cuestión de datos pero si por ejemplo si voy a ubicar los personajes en un barrio que yo no conozco lo tengo que conocer si no sería muy poco muy poco pero si no no me parece correcto cómo fue tu experiencia en la feria del libro esta vez cuando retomamos después de dos años que te pasó te pasó de todo porque a marta me pasó de todo me cobraron la entrada me pasó de todo pero bueno está bien son cosas que son parte de mi vida de todo me pasan cosas locas pero algo algo emocionante de algo que aparte de esas anécdotas porque yo decía no puede ser que a marta gati le pase esto Marta algo emocional que te haya pasado sucedido cuando presentaste el libro es lindo no no sé qué viviste qué sensación y es muy emocionante porque a veces cuando yo miro los libros y esa soy yo la que los escribió no realmente me pasa eso soy yo soy yo soy yo la que a la que le están diciendo es verdad que te gustó cuando alguien me dice cómo me gustó tu libro digo de verdad me lo estás diciendo y por qué me habría de mentirme no realmente después me puedo pensar por qué me van a mentir qué sentido tendría pero este como en general yo no no escribo para ni para recibir premios ni para mi confines no sé como para para brillar no yo escribo porque me gusta porque me divierte por qué me puedo expresar a partir a través de la escritura y puedo elaborar problemas míos incluso elaborado por ejemplo con mi primo cuarto era la elaboración de mi baja autoestima por ejemplo entonces la pude trabajar en mi primo cuarto y eso si yo trabajo mis propias mis propias situaciones personales a veces a través de los personajes los personajes son como hijos no si tal cual los hijos se parecen a los padres pero no son iguales son independientes diferentes entonces bueno toman vuelo propio mis personajes y y hacen su vida de repente lo único que hago yo es contar lo que hicieron bueno bueno el tiempo es tirano en el carrusel carrusel de libros de alma luz tenés mi primo cuarto mi lindo julian y una historia de amores y cuentos para leer sin barbijos y te agradecemos mucho a marta por estar junto a nosotros esta tarde y esté bueno la próxima que vamos a esperar acá presencialmente porque es lo que estamos tratando de lograr sacarlos a todos a todos a la presencialidad sacarlos de la casa sacarlos del confort y tomar un cafecito acá en la esquina como hicimos recién con antonio este le robé los anteojos antonio también me saqué unas fotos parezco de espía me decían todo viste no me cargaba unos anteojos bloqueados espectacular bueno este gracias marta y y bueno gracias a ustedes y a comprar estos libros maravillosos la autora marta gatti periodista especial especialista en letras bueno no se tiene un currículum enorme está esta autora escritora y es una profesional de lujo nosotros estamos muy orgullosos de contar con marta gatti por su prestigio gracias marta gracias marta gracias a ustedes gracias gracias por tu humildad como siempre gracias bueno vamos a un espacio de publicidad gracias 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 ¡Gracias! 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 Que es Tren Topic Seguimos con más libros Bueno, Carmen, ¿qué tenés para promocionar Antes de recibir a nuestro Siguiente invitado? Ah, tenemos acá Sin calzones, poemas desnudos De Ana Diamante, ya que hoy no está con nosotros Tenemos el libro Una propuesta con estilo propio Donde una vez más Ana Diamante nos sorprende con el abordaje De una obra Que pincela clásicos Como la vida, el amor La familia y la pandemia Lo hace como es costumbre Con un vocabulario directo Y cálido Bueno, tenemos Mi ansiedad de arte De Vanessa Ruquet Una obra que brinda herramientas Para aquellas personas que tienen La vara muy alta en la ansiedad Y cómo lo mitiga A través del arte en general Es empresaria Aparte Cantante Música Ella compone su música Bueno, y todo eso le ha servido Y le sirve para mitigar esa ansiedad Porque le da equilibrio Un libro muy interesante De Vanessa Ruquet Un libro recomendado Para aquellas personas que tienen Temas de alto voltaje en la ansiedad Y es una manera también De interpretar Que no están solos Un libro muy interesante Y después tengo para Desde el obelisco Hacia el Tividabo Que es un libro personal Pero bueno No, no, personal no Lo hicimos Es una obra de teatro Que a mí, por ejemplo Cuando uno escribe una obra de teatro Está escrita para actores Yo creo que es un libro Que lo comparto Con todos los actores Y actrices que yo elijo Para hacer las obras Y me interesa Porque es un libro Que creo que Otros directores Lo pueden también Producir en distintos lugares Y donde hay algo Que quizás En nuestro invitado Después va a coincidir Cómo el sistema Fue llevando puesto A la gente Y puesta a la gente Y yo se lo dediqué Mucho esto a mi padre También A esta historia Porque también Hago un parangón Con respecto a Cataluña Que mucha gente Por sus causas La sociedad Y el sistema Lo va llevando puesto Y entonces No se logran Esos resultados Que tanto esperamos Desde el obelisco Hacia el tibidabo Tiene mucho de esto Así que Es un libro interesante Para seguir produciendo Carmen, ¿qué tenés? Tengo yo acá Manos en su vientre De Laura Díaz Una obra Que le brindará Al lector Herramientas Para resurgir De las cenizas A través de un proceso Madurativo Junto a su autora Como dijimos Laura Díaz Transitaremos Por diferentes valles Para aprender A defendernos Y lograr Un crecimiento En su vientre Sin duda Marcará Un antes Y un después En tu vida Léelo Bueno Vamos a ver los títulos Realismo mágico Un libro Para tener Algo muy rápido Porque yo quiero ya Empezar con el autor Tejidos de obsesiones De Noemí Medina Y O sea Historias que Alguna vez Fueron mentiras Que hoy Son realidad Es otra historia Otro libro Que también tiene Noemí Medina Libros que están También en 20 Y muy interesantes Encuentro entre Argentina y Cataluña Trabajos de Editorial Sigue llevando Trabajos De investigación Eso hace que Argentina Siga haciendo Trabajos O sea De economía Del conocimiento No solamente Tenemos el Conicet Que quiere decir Que hay emprendedores Como quien les habla Que trabaja Haciendo inversión Para contenidos De estudio Para que el mundo Se nutra De nuestros propios Analistas Para que salgan Estos abordajes Como estamos Haciendo también De todas Esas mujeres De la historia Y distintas De distintos lugares Del mundo Que arrasan Y arrastran A otras Cantidades de mujeres No sé Vamos a llegar A como sea 300 200 Es una Es un trabajo De investigación Muy interesante Vamos a hacer Un tomo 1 Un tomo 2 Un tomo 3 Ese tipo de cosas Que tanto hace falta En la producción En materia productiva Ahora sí Hablando de materia productiva Por eso Hablaba Quiero recibir A Antonio Novielli Y agradecer Que esté acá Con nosotras En la radio Y gracias Por prestarme Los anteojos No, por favor Bueno, gracias A ustedes Por la invitación Y bueno Poder compartir Esto ya De manera presencial ¿No? Bueno, Antonio Yo a mí Realmente Cada vez Que te invitamos Se despiertan Vos provocás Una serie De preguntas En todo tipo De géneros Y al resto De autores De distintos lugares Y el público En general Y a la gente De este país Abordar El dolor De ya no ser Tu última Tu última obra Que digamos Es una suerte De suceso Después De detengamos Al péndulo Libros Que realmente Han empujado A visualizar Una situación En la Argentina Que aún hoy Siguen ese péndulo ¿Qué pasa Con el dolor De ya no ser? ¿Qué nos podés contar A la gente? El público Se renueva ¿Qué se van a encontrar El público? Mirá Los dos títulos Que vos dijiste Tienen una vigencia Tristemente Dura Si bien Te hablan Sobre Industrias Que ya han existido Bueno Ya la actualidad Le ha pasado por arriba Pero lamentablemente Se siguen cometiendo Los mismos errores Entonces ¿Qué se va a encontrar El público? Indudablemente Historias De emprendedores Que le han puesto Muchas ganas A esos emprendimientos Pero que el propio sistema Los ha ido triturando No solo Es emprendimiento Sino como En su gran mayoría Eran pymes De carácter familiar También le han triturado La familia Entonces Ahí es cuando Se empieza a dar La situación De que Difícilmente Este tipo De emprendimiento Supere la tercera generación Entonces En los distintos rubros Que vos quieras analizar Ha ocurrido En la gran mayoría Lo mismo Porque También hay un concepto Que cuando se identifica El empresariado Se ponen Empresas De primerísimo nivel Y quieren que Que el micro Y la mediana Esté a la altura De ellos Y son dos conceptos Totalmente distintos Y dos problemáticas Totalmente distintos Bien Y eso Es un poco Lo que refleja En estos libros Siempre Los abordajes Están hechos Con mucho cariño Con mucho respeto A una generación Que yo realmente Tengo Un corazón Muy especial Para con ellos Porque les ha tocado Una situación Mundo Muy distinta La gran mayoría De ellos Provienen De la segunda Guerra mundial Que ya habían pasado Dentro de su seno familiar La primera guerra mundial Bien Entonces Eso los iba cargando En su mapa Mental Y en su mapa Familiar De toda una cuestión De superación Que los ha ido llevando A lograr eso Pero que Luego Ante un nuevo Sistema Socio económico Que se instaló Finalizada La segunda guerra mundial Con el tratado Y la creación Del banco mundial Y la creación Del fondo monetario Internacional Lo sometieron De vuelta A toda una línea De largada Algo similar A lo que está Ocurriendo ahora Este Bueno Hablamos La hora ¿Qué pasa Ahora ¿Qué pasa ahora Y si estás preparando Algo nuevo Con respecto A los análisis Que seguís haciendo Sobre las pymes Sobre las empresas Mirá Hace algo muy loco ¿No? La gente Me empieza a acercar Información En principio Cuando uno No iba tratando Estos temas Había como un rechazo Como Ya está Ya fue No queremos tratar Más esto Sucedió Listo Bárbaro Ahora la gente Es como que Empieza a entender Que si no rescatamos Esas Pequeñas historias Que han sido Grandes historias De vida Para ellos ¿Sí? Para el tercero Puede parecer Que es lejano Pero Para ellos Era el 100% De factibilidad De productividad ¿Bien? Ese tipo De material Si no Lo logramos Canalizar Se pierde Porque ya Las nuevas generaciones En el mundo De otra manera Y si alguien No lo protege A eso Que ha ocurrido Se va a terminar Diluyendo Entonces De ahí es un poco Los materiales Videográficos Que estoy haciendo Estoy siguiendo Con lo que va a ser Una nueva obra Que es Empresas También En Loma De Zamora De Zamora Y otra Con lo que son Empresas En el contexto País Y cada una Son historias Individuales Algunas Puedo tomar Testimonio Otras Ya no Es producto De la misma Investigación Que uno Realiza Con respecto A estos temas ¿No? Este Vos pensás O sea Es una pregunta Que yo Tengo mi respuesta Que los empresarios Pymes Están unidos No Perfecto Yo pienso igual Este Pero ojo Perdón Que te interrumpo Yo creo que el argentino No está unido Yo creo que ha habido Una gran Un gran quiebre cultural En la cual La fragmentación Que se ha dado Está en el hombre A pie Y ve que Nos vemos todos Como enemigos Y el empresario Es parte de eso ¿Sí? Entonces Ese grado de egoísmo Lo lleva a que Así Me salvo yo Y el otro Que haga lo que puede Y así es cuando Se va cayendo uno Porque es Es muy duro Por ahí O muy Tenebroso Lo que digo Pero es mi percepción Personal de esto En base a lo que uno Ha vivido Y ha tratado De subsanar Mirá Yo voy al ejemplo Que cuando yo presenté Un proyecto Que fue aceptado Y se puso En ejecución A mí Por una cuestión De educación Quise llevar una atención Porque Por una cuestión De educación Y Todas Las Muchas empresas Se salvaron Por ese Proyecto Ni las gracias Ni siquiera El apoyo De un llamado Fueron dos o tres Evidentemente Es un drama De energía Espiritual En nuestro país En todas las personas Porque si vos querés Cambiar algo Tiene que haber Una energía propia De respeto Del que está Haciendo el bien Todos Lo llevan Y esta persona Logró esto Pero tendrá un interés No, yo no tenía El interés personal Me preocupaba Que si yo no tengo Mercado Quién va a producir Quién me va a comprar Libros No sé si me explico Es parte Es parte de la miseria humana Pero claro Porque somos toda una cadena Estamos conectados No ven La sociedad Entera Yo veo Una sociedad En esqueleto Como tu tapa De libro Esa tapa De libro Describí Describíla un poco A la gente Que a mí me llamó La atención Y es verdad Lo que decís Yo intento ser Pragmático Y incisivo Al máximo Que se pueda Bien La tapa Del libro Lo que te está Demostrando Es la destrucción De empresas Como si fuera Un bombardejo Y quedó todo Aniquilado Sí, sí, sí Y cómo El tratar De reflejar La concepción Que había En un tiempo En el cual Los barrios Crecían en torno A las industrias Y la gente Iba a su trabajo Caminando En bicicleta Hoy por hoy Esas ciudades Son ciudades Dormitorios Lo digo Permanentemente Vos Un gran caos Que hay Es el tránsito Precisamente Porque la gente Tiene que hacer Distancias Para ir a su trabajo Y eso te lleva Hora, hora y media Dos horas Aparte de tu tiempo Laboral O sea que vos tenés El 50% Las 8 horas laborales Viajando Dos horas de ida Dos horas de vuelta Eso te produce Una pérdida Del valor adquisitivo A su vez Por demás Importante Pero esta concepción No se retomó Nunca más Se destruyó Y en pos de eso Se va Porque enseguida Se agrupan Y se arman Los negocios En pos de eso Bien Entonces El que creó El negocio En pos de eso No quiere Modificarlo Porque su Status quo Le es beneficioso Pero si sigue Perjudicando Al resto De la comunidad Que el resto De la comunidad Se somete Y así Vos vas viendo Que va creciendo Cada vez más Cada vez más Cada vez más Este tipo De dinámicas Entonces Si no se modifica Vos Y si cada uno De nosotros Analizamos Cuanto se te va A vos De tu salario Viajando Te vas a pegar Una gran sorpresa Del aumento salarial Que podés llegar a tener Se te va dinero Y se te va Esfuerzo Ganas Vitalidad Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Pero vamos desde lo económico Entonces Uno lo que intenta Con esto Es decir Bueno señores A ver Si esto está mal hecho Y sabemos Que no conviene Y sabemos que va mal ¿Por qué seguimos En este camino Y seguimos Avasallando Y quemando Generaciones Tras generaciones Cuantas generaciones Perdidas Más vamos a necesitar Un poco lo que vos Reflejabas Con el tema De tu papi A ver Le comieron la vida A tu abuelo Le comieron la vida A tu papá Te están golpeando La puerta Adriana Y vos seguís Invirtiendo en el país Si Tal cual Y encima En vez de decir Chicos A ver Dame un besito Aunque sea Si no me siento Violado No Te siguen dando Es verdad Y yo tengo Varias variables Para preguntar Por ejemplo Una pregunta Que para mí Es vital Una multinacional Y una pyme Digamos Los aportes De cargas sociales De una pyme ¿No deberían ser Diferentes A la de una multinacional? Yo tengo una visión Muy particular Al respecto Yo creo que Los intereses Están creados Bueno Bárbaro Vamos a sentarnos Y vamos a ver De qué manera Resignamos Todos los ingresos Bien Se puede Sí, se puede Se necesita Un poquitito De No logramos Ponernos de acuerdo En puntos sencillos Y básicos Como puede ser La salud La educación Entonces Ahí es el tema Que nos tiene Que hacer ruido Como individuos Que a su vez Somos parte De una sociedad Vos ves Que desde la propuesta Y desde lo que hablan En lo político Son todas las mismas personas Y todos dicen Lo mismo Y cada vez Fue increyendo El grado de violencia No solo dialéctica Sino hasta en muchos casos Física A tal punto Que hoy tenés candidatos Que salen con chaleco Antibala Vos decís Caramba Vos te estás acercando A tu votante O te estás alejando Entonces Eso no tiene que hacer ruido Lo que ocurre Que insistió Siempre en lo mismo Aquello que ya estamos En los 60 años Vemos la vida De una manera diferente Porque Un poco como Lo que hablaba Marta ¿No? Nos tocó Un periodo Que Teníamos que Aprender a leer En tres palabras ¿No? O sea Mirando detrás De tal cosa Que podía haber Porque el silencio Era salud Con todo lo que Eso conlleva En ese silencio Salud Eran empresas Que cerraban Eran industrias Que se iban Eran empleados Que quedaban desocupados Y hubo un gran silencio A tal punto Que muchas veces No encontrás Material gráfico Al respecto No encontrás Testimonios Al respecto Y la reflexión Que mucho Nos tenemos que hacer Cuando vos ves a alguien En la calle Empujando un carro Cartoneando ¿Vos crees que ese Era el sueño De esta persona? No, no, no Para nada Ahora nadie Se hace cargo De eso No Y así seguimos tirando El tema De la inflación Constante Donde no hay O sea Yo no digo Suena hasta O sea Cuando dice Control de precios No tendría que existir eso Porque O sea Pero que ya se probó Y no funcionó O sea Pero no Bueno Bueno Inflación Control de precios La inflación Como yo digo El dólar El dólar blue El dólar paralelo Sí, sí El dólar Pero todas esas cosas Se han probado Y nunca han funcionado Y te la siguen proponiendo A ver No hace mucho Salían por televisión Hablándolo Que lo mejor Que nos podía pasar Y todos levantaron La mano en el Congreso Era pedir un crédito Internacional Y hoy hemos Tenemos A ver Diez generaciones Para adelante Las tenemos endeudadas ¿Qué futuro Le estás dando A este chico? ¿Qué chicos Estamos preparando? ¿Qué jóvenes Estamos preparando Para la República? La seguridad jurídica Que se habla Bueno Es uno de los grandes jugadores Claro Por eso mismo Son muchos Que todo esto Que estamos hablando Dólar blue A todos les sirve A ese sector Exacto Correcto Y no a la gente Ese silencio De tener a todo el mundo Separado Como el enemigo Entre todos Y no unirse Es la llave principal Del dominio Y del pie en la cabeza Y el gran dolor De ya no ser Exacto Ahora ¿Cómo lo modificas eso? Si no se toma conciencia Son generaciones Que se van exterminando Directamente Entonces Desde esa frustración La construcción Intelectual Física Y mental De estos jóvenes ¿Están en condiciones De asimilar Ese país Que se le viene? No Y como algunos No están en condiciones De asimilarlo Se van Está todo bien Y los que se quedan Por eso Porque A ver El análisis Tenemos que tratar De hacerlo amplio Se van Bueno Bárbaro Hoy Pero está todo bien Me refiero en cuanto A la persona que se va Cumplió su sueño Te fuiste España está muy distinto A nosotros Ustedes están relacionados Con los españoles Y hablen Yo estoy hablando Con gente en Italia Y no están muy distintos A nosotros Y los griegos Tampoco están muy bien Que digamos Lógico Es primer mundo Las distancias Son distintas Esta guerra Está avanzando No tienen Inflación Como nosotros No tienen un dólar Paralelo Hoy Perfecto Se pueden contagiar Es verdad ¿Por qué? Porque Pasa en Latinoamérica Que es una metástasis Constante Por ejemplo En el 2016 Yo fui a Guadalajara Y era Por la fe del libro Me acuerdo Y vi que La gente Hacía 3, 4 trabajos Y ganaban muy poquito Y el sueño Era la tierra prometida Era Estados Unidos Y entonces Hacían lo imposible Para llegar Porque estaban más cerca Hablaban perfectamente El inglés O sea que Eso es lo que Me maravillaba Porque Era el deseo De irse Y entonces Y la atención Era magistral Porque todos Estaban muy bien En pos De generar Un peso más Me diría a ser Y yo dije Bueno A nosotros Nos van a llevar A esta situación Y más cada vez Se fue profundizando Cada vez más Acá en Argentina ¿Vos qué Esperanza tenés Ahora con Quizás una pregunta Comprometida Si querés la contestás Si la querés no Ahora cambió El ministro de producción ¿Eso puede cambiar algo? Sí Siempre se puede cambiar El tema va a ser Para mejor El cambio Esa es la pregunta ¿Bien? Porque para atrás Se han movido Permanentemente Y te repito Lo que enumero Infinidad de veces No hay Soluciones mágicas A ver A esta gente A esta administración Que está hoy por hoy En el gobierno ¿Cuánto le queda En año electoral? Ocho meses En tiempo electoral ¿Eh? En ocho meses ¿Qué política De estado Perdurable Podés crear? ¿Cómo le cambias La vida a la gente? Indudablemente Va a crear algo Va a ser algo Cuatro, cinco, seis Empresas Podrán volver a exportar Hoy por hoy Argentina Para exportar Está con un costo Altamente óptimo Altamente óptimo Pero claro El mercado Se te fue el tren Tenés que volver a entrar Hasta que volvés a entrar Y volvés a cumplir el ciclo ¿Cuánto tiempo se te fue? ¿Qué es lo que yo le digo a todos? Hay que tomar conciencia Por cada Por cada elección presidencial Son cuatro años de tu vida ¿Sí? Fíjate cuánta expectativa De vida tenés Y decime ¿Cuántos actos eleccionarios Te quedan? ¿Qué te van a modificar? Si son los mismos jugadores Los que juegan a las escondidas Como el financiero Y el judicial Los que están un poco más expuestos Como el legislativo Y el político Sí, está bien Es así Entonces Parado desde ahí Es un tema que nos tenemos Que poner a reflexionar Todo realmente que queremos Vos fijaste Que se levantan banderas Que son vacías De contenido absoluto Destruyamos Cerremos el Banco Central A ver Es inviable Sí, sí Cerremos O sea Hay ideas Totalmente desopilantes Y para la aplicación Bueno Las paritarias constantes También El sindicalismo Que realmente Tampoco interpreta Si la PyME No está vendiendo No está vendiendo Porque sus productos No son quizás Primera necesidad Y siguen dándole aumento Al personal Y la empresa Tiene que cerrar Porque no puede pagar Esos salarios También es un desequilibrio También es un desequilibrio Que se plantea hoy O sea No hay una mesa De enlace Y de diálogo Con empresarios PyME Sindicalistas Es como que Todos están En una isla aparte Otros están En la isla De la fantasía Porque la pasan Re bien Porque absorben Todo ese Ese beneficio Y los que Los que invertimos Yo me incluyo Estamos Siempre Corriendo Atrás de la zanahoria Y ese es un tema Que 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 se tiene Que interpretar Y que El que pone dinero No es el idiota Que hay una falta De respeto También Y consideración Y que hoy nosotros Pedimos A gritos El respeto El respeto Del hacedor El respeto Del componedor El respeto Del que Está formado Hablábamos recién Sociológicamente Hablar del formado Es muy importante Está formada Esta persona A ustedes Hoy nos pasa En distintas instituciones Que vos ves Que fulano Destrata Mengano Cuando ni siquiera Se sentó a escucharlo Y no le oyó Y le dice No mire Esto sería que no Por esto y por esto Agarran No contestan Y a la persona Las ningunean Y eso es falta De respeto No habla De personas formadas Y esos son Los dirigentes Que hay hoy En muchas instituciones También Y todo Tiene que ver Con todo Porque forman Parte Del enlace social Y estamos En ese punto Antonio Yo creo que Tus libros Dejan Te soy sincero Son el documento Histórico De este país Porque sos el único Autor Que lo lleva adelante Yo pido Un aplauso De la radio Y de todos los medios Que Antonio Noviele No baje los brazos Porque Antonio Es la voz De algo muy serio Como esto Y yo me sumo A todo Al espíritu Porque Hay que Visualizarlo Y decirlo Y contarlo Y yo Desde mi plano De inversora Pyme Apoyo Todos los puntos Todo lo que escribe Noviele Está documentado Está documentado Empresa por empresa Porque Se ha sentado Con cada empresario Y Cómo se fue O sea Destruyendo Esa empresa Y la fueron Destruyendo Y no es Incapacidad Del empresario Hay muchas cosas Que llevarte A la situación De Entonces Bogamos Para que esto No siga sucediendo En Argentina Y si Algún político Alguien con buena voluntad Que se habla De la buena voluntad En nuestra constitución Seres de buena voluntad Escuchen Este Este punto Porque la dignidad La transforma La conforma El trabajo La preparación La capacitación La educación La salud Es eso Gracias Antonio Por estar con nosotros Los libros En venta El dolor de ya no ser Y detengamos al péndulo Se compra En nuestro portal Y en Cuspi De Jenny Hernández Librerías De primer nivel Gracias Antonio Gracias A ustedes A ustedes por la invitación Y a disposición Gracias Gracias Y ¿Qué hora es? Ya estamos Ya estamos Solo ahora Bueno Nos vamos despidiendo Nos vamos despidiendo Hasta el próximo programa Y para la próxima ficción Del domingo Que se las trae Se las trae con todo Un besito Un besito Y hasta la próxima Hasta la próxima 495 27082 1982 En Facebook Instagram Y Twitter Como Editorial Alma Luz Que se las trae con todos